Pues buenas tardes caballeros, soy Trax, vamos a ser bienvenidos a un nuevo vídeo informativo en este caso de Age of Empires 4 Y vale, llamadme crítico o yo que sé tío, pero no entiendo muy bien el marketing que están haciendo con este juego Ahora al final del vídeo hablaré de ello tranquilamente, pero básicamente estos días está empezando la Gamescom Y han hecho como dos anuncios de Age of Empires 4 a lo largo de la Gamescom en shows, en shows, vale Que han visto cientos de miles de personas y en uno enseñaron como un trailer de unos mini documentales de armas y cosas medievales que vamos a poder ver dentro del juego Y en otro nos han enseñado este trailer de 1 minuto con 20 de gameplay, en teoría, en el que yo creo que observamos unos 20 segundos de juego Entonces vamos a verlo y vamos a comentar todas las novedades que principalmente ya os digo que están en la web, vale, no están en este trailer Pero bueno, vamos a echarle un vistazo por el que dirán, vale Vale, básicamente recordad que hay dos campañas confirmadas ya Una era la de la guerra de los 100 años con Juana de Arco Y otra era la de la conquista de Inglaterra con Guillermo de Normandía, vale La tercera campaña que nos confirman es el alzamiento de Moscú, vale Que creo que tiene sentido porque la Rus es una de las nuevas civilizaciones, que no la revelan como tal Pero aquí vais a ver la Rus como una de las nuevas civilizaciones, bueno, de lanzamiento y tal Y bueno, pues supongo que interactuarán con los alemanes, interactuarán con los mongoles, etcétera, ¿no? Que el alzamiento de Moscú, vale La civilización de Moscú de los rusos se llama la Rus, vale Que es una nación que existió históricamente antes de Rusia Wow, cuánto gameplay, eh Y va a consistir eso, en ir creando y expandiendo Moscú, entiendo Y tienen los Streltsis, muy guapos Y parece que va a ser una civilización bastante religiosa, eh Tienen los monjes guerreros, tío Que convierten y pelean Y por fin revelan la última civilización, que es el Sacro Imperio Romano Son los alemanes, básicamente Parece que va a ser una civilización de ley, chicos En plan, de que va a ser un poco duro llegar a fases finales de la partida En plan, no va a ser tan fácil como con otras civilizaciones Pero que sus tropas van a reventar al final de la partida En plan, tropas muy, muy pesadas Tienen prelados Inspiran y mejoran unidades Los lanznaketes O sea, quiero decir Bien por la revelación, confirmación Quiero decir que falta una campaña de revelar y tal El problema es que estamos como a dos meses del lanzamiento Y no ha habido ni un solo gameplay, tío En plan, porque no hemos podido ver ni una sola partida Porque no nos han enseñado una misión de la campaña De la que sea, tío Porque no podemos ver el juego en acción un poquito Se ve mejor visualmente con los primeros trailers Eso es cierto Pero tampoco es un portento Entonces, quiero decir Si la única forma que nos pueden vender este juego O se lo pueden vender al gran público Es con la jugabilidad con el gameplay, tío ¿Por qué no hemos visto un gameplay entero a estas alturas, tío? Y el problema es que por lo visto el juego está bien, tío Si es que el problema es eso, ¿sabes? Hubo una beta cerrada De Age of Empires 4 Hubo una beta cerrada, chicos Y parece que el juego está bien, tío Que es divertido, que es buen juego, ¿sabes? Pero, pues por lo visto no nos lo quieren comprar en la campaña publicitaria No nos lo quieren vender en la campaña publicitaria, tío Y se hacen que ponernos clips de gente cargando Y cosas destruyéndose y tal Y es como, bueno, pues vale, tío En plan, esto podría ser un remake de Age of Empires 2 Como el que dice, ¿no? Y véndenoslo, ¿no? Espero que hagan una beta abierta, tío Espero que hagan una fucking beta abierta Que podamos jugar todos el juego, tío Sin restricciones o sin demasiadas restricciones Y, tío, ver qué demonios... ¿Qué tal está, tío? Es que, joder Es que los trailers de este juego son la cosa más obtusa del mundo Es que es increíble Súper, súper, súper obtuso, tío Y no lo entiendo, ¿eh? Que sea así la promoción, tío Yo no tengo ni idea de marketing Pero es que a mí así no se me vende un juego, tío No sé En fin, vamos a echar un vistazo a las pestañas de las civilizaciones en la web oficial Y aquí tenemos la Rus Que la verdad que se ve maja Se ven simpáticos los edificios La Rus son cazadores muy habilidosos Adaptados a lo salvaje Apoyados por su caballería preparada para la batalla La Rus se va haciendo más poderosa conforme expanden sus fronteras a través de las eras En Age of Empires IV, la civilización de Rus cuenta la historia de un imperio pillado entre diferentes poderosos oponentes durante los años 882-1552 de la era común Hechos más duros por las invasiones devastadoras, la inestabilidad política y los severos inviernos La Rus ha sido construida para la supervivencia Son maestros de la caza, el comercio y la construcción de madera Y pueden reconstruir su reino mientras sus líderes luchan por hacer un nuevo imperio bajo Moscú Age of Empires IV te permite experimentar la civilización de la Rus a través de las eras enseñando a los distintos momentos de la era En la era 1, son eslavos tradicionales con influencias nórdicas y normandas En la era 2, es la era dorada de la Rus con influencia bizantina En la era 3, es la caída de la influencia mongola Y en la era 4, es el alzamiento del ducado de Moscovia ¿Mola? A ver, esto mola, sinceramente, temáticamente esto mola bastante Que va a ir cambiando visualmente y temáticamente la civilización con el paso del tiempo, mola Bueno, como cazadores habilidosos, jugar con la Rus significa... ¿Puedo traducir esto con este botón? Como cazadores hábiles, jugar con la Rus significa que la naturaleza es tuya Obtienen beneficios claves de su entorno, particularmente en la recolección de recursos para construir rápidamente una economía fuerte Vale A esto no me lo quiere traducir Vale, los enemigos que se enfrentan a la Rus encontrarán difícil romper su crecimiento Ganan ingresos continuos de oro de la cabina de caza Que actúa como un molino Con el sistema de recompensas único al asesinar enemigos Gaia de la IA Con este sistema de recompensas los jugadores ganan dinero cuando matan un animal en el mapa Esto contribuye a una recompensa total del jugador que mientras incrementa la recolección de comida y de las cabinas de caza El oro de estas cabinas también va a incrementarse Ok, a ver, suena, suena único No he visto nada similar en un Age of Empires, creo Al sistema este de recompensas del ganado y la caza y tal, así que mola Que centren una actualización un poco en esto porque mola que haya un estilo de juego en torno a la caza Que no se suele tocar como demasiado La fase temprana de la Rus es muy poderosa Tienen capacidades defensivas que le convierten en un enemigo muy poderoso a comienzo de la partida Y van a ser, tienen empalizadas fuertes que pueden colocar en vez de murallas Acceso a caballeros empezando en la edad 2 Y fortalezas de madera Que son puestos de vigilancia mejorados con tecnologías únicas Su influencia única nos hace que recibamos más comida con los campamentos de madereros Si están construidos cerca de fortalezas madereras A nivel de batalla, la Rus son conocidos por sus monjes guerreros que van montados Y pueden ir bufando unidades a su alrededor Y el estelesi, una unidad poderosa de pólvora Que usa pólvora y tal La civilización de la Rus tiene atributos únicos que proveen un desafío vivo Para aquellos preparados para luchar contra sus desventajas O para utilizar sus ventajas Ok, y algunas unidades que podemos ver aquí Por ejemplo estamos viendo el monje guerrero Mola bastante el modelo El monje guerrero es una unidad militar pensada para el apoyo Que mejor las capacidades de combate de las unidades cercanas una vez ataca Si consiguen reliquias, pueden conseguir reliquias convertir en unidades enemigas Y capturar sitios sagrados El arquero a caballo es una unidad de caballería única disponible en la edad de los castillos Creo que es la tercera edad Son muy rápidos y son muy efectivos contra las unidades a melee más lentas Mola, ¿no? O sea, me da la sensación de que van a poder acosar mucho Finalmente los Strelsy son una unidad de muchísimo daño Que usa pólvora ligera Y con un ratio de fuego muy alto Cuando están quietos Emplean también una granacha que es muy potente contra los atacantes a melee Parecen muy guapos los Strelsy, ¿eh? Muy, muy, muy guapos Vale, y aquí vemos la Rus a través de las eras Aquí le estamos viendo en la edad 1 Que tienen acceso a esta cabina de caza Que es única de ellos Y es una versión mejorada de los molinos Que generará oro basado en el número de árboles cercanos También pueden producir, bueno, scouts son como los exploradores, ¿no? Su tecnología única es la torreta del castillo Que incrementa el daño de las flechas disparadas Desde la fortaleza de madera Un puesto de vigilancia mejorado de la Rus En la era 2 tenemos la puerta de oro Una de las dos características que activarán a la Rus en la segunda era Permitiendo a la Rus crecer más su economía Este edificio actúa como un edificio de comercio Con recursos siendo intercambiados aquí A un ratio más favorable que en un mercado regular Su unidad única es el barco de comercio de la Lodia Y el barco de ataque de la Lodia Que serán disponibles aquí Y estos barcos de la Lodia pueden ser convertidos en cualquier otro tipo de barco Ok, supongo que son barcos que son potentes en esta época En la edad 3 Es que el landmark es como Ito, ¿no? Las capacidades de la Rus con sus guerreros monjes son incrementados con la Abadía de la Trinidad Uno de los edificios únicos que convierten a la Rus en la era 3 Este edificio va a actuar como un monasterio produciendo monjes guerreros a un coste reducido Y casas que van a mejorar estas unidades La tecnología única es duración de la bendición disponible en el monasterio Que incrementará la duración de una habilidad de los monjes guerreros, ¿no? Y finalmente vemos aquí la edad 4 Que es la armería alta Lo que nos va a colocar en la última era Que nos ofrece mejoras adicionales para nuestras unidades de asedio A un coste reducido para aquellos talleres cercanos, ¿no? Su tecnología única es la tropa de entrenamiento de los asedios en la alta armería Que nos permite sacar inmediatamente mangoneles y trebuchets Ok O sea, parece una civilización muy centrada en el early Y con un potencial económico bastante, bastante potente, ¿eh? Bastante, bastante potente Ahora hay que verlos en acción También me parece que tiene cosas un poco desperdigadas, por así decirlo En que toca muchos palos Pero parece que en cualquier caso Es bastante único En plan, no conozco así muchas cosas, ¿no? Obviamente Bueno, no, no conozco así casi nada, ¿no? En ningún Age of Empires Así que suena bien Vamos con los alemanes Vamos con el Sacro Imperio Romano Dice que es una civilización construida Por una poderosa infantería Hecha más fuerte con el apoyo de su unidad religiosa, el prelado El Sacro Imperio Romano en Age of Empires IV Cubre los años de 1936 a 1517 de la Era Común El Imperio Central de una región que compromete la Alemania Moderna Reclama ser el sucesor por derecho del antiguo Imperio Romano Sus emperadores controlaron la Europa Central con la infantería de Stalwarts Y los exuberantes Lanskenetes Y quieren recuperar el centro del mundo cristiano Que es Roma A ver, no es falso esto, la verdad En Age IV El Sacro Imperio Romano destaca por su acceso temprano a unidades religiosas Disponibles de la Primera Era en adelante Pueden hacer uso del prelado Y los jugadores pueden bufar a los aldeanos Y acelerar sus crecimientos económicos Vale, básicamente esto es Egipto The Age of Empires Online Sin duda, esto es fucking Egipto The Age of Empires Online Bueno, como eso, están basados en la infantería Y pueden defenderse de los oponentes con muchas opciones para hacer tortuga defensiva Luchar contra ellos en batalla va a requerir mucha consideración Ya que el Sacro Imperio Romano puede recuperarse rápido de ataques con sus Lanskenetes Ya que hacen daño en área Económicamente tienen una ventaja clara que es su prelado Una unidad religiosa que puede incrementar la velocidad de recolección de los aldeanos Y animarle a mejorar su economía rápidamente Derrotar al Sacro Imperio Romano no va a ser fácil Ya que sus estructuras son muy duraderas y difíciles de destruir Y están todavía mejoradas Todavía más por actualizaciones o mejoras que incrementan su fortaleza Sus torres de vigilancia, sus torres y castillos pueden guarnecer reliquias Para recibir más bonus de armadura y daño Haciendo que el Sacro Imperio Romano sea la aflicción más defensiva del juego Aquí estamos viendo al prelado Es que tampoco se ve muy allá las unidades El prelado es una unidad de apoyo que cura e inspira a unidades a ejércitos cercanos Dándoles beneficios Lanskenetes es una unidad de infantería ligera con dos espadas Y que hacen daño de área de efecto Bueno, y aquí vemos al Sacro Imperio Romano a través de las eras En la era primera tiene acceso a su unidad religiosa, el prelado Además de tener más armadura Sus centros urbanos también son iglesias que pueden entrenar prelados Un poco random todo esto, ¿no? En plan, vería como mucho más religiosa Sí o sí Vería mucho más religioso a la Rus O yo qué sé, tío Los estados pontificios o algo así, ¿sabes? Pero en plan, que Alemania sea tan religiosa me sorprende un poco Y eso, el prelado está disponible en la era 1 desde el centro urbano En la era 2 pueden elegir la capilla de Aachen Como uno de sus edificios claves para empezar la era 2 La capilla de Aachen crea una área inspirada muy grande Cuando un prelado está guarnecido dentro Su tecnología única es las marchas forzadas de entrenamiento Disponibles en la herrería Que incrementan la velocidad de movimiento de las unidades de infantería Eso mola, tío Porque las unidades de infantería normalmente en los aves van tolentas En la era 3 Al final de la era 2 El sacro imperio romano tiene la opción de construir el palacio de Burgabe Una vez construido en la era 3 El palacio de Burgabe produce 5 lasquenetes Hombres de espadas o hombres de armas A la vez en el mismo tiempo que se toma Díaz Hacer 1 Permitiendo al sacro imperio romano rehacer rápidamente su fuerza militar Tecnología única El monasterio ofrece distintas mejoras en esta era Incluyendo los guerreros inspirados Esto permite a los prelados inspirar unidades militares Mejorando su armadura y daño H4 Empezando en la última era eligiendo el palacio de Elsbach Nos permite fortificar más nuestra posición defensiva El palacio de Elsbach actúa como un castillo Dándonos un bonus a la vitalidad a este mismo castillo Y reduciendo el daño a los edificios dentro de su área de influencia Su tecnología única son las defensas reforzadas Desde el castillo que incrementará la vida de los muros, las torres y las puertas Ok, pues una actualización como vemos muy defensiva, religiosa también Demasiado religiosa en mi opinión Parece que vamos a poder hacer muchas muchas chetadas Y este es un tipo de estilo de juego que mola que habiliten En plan que lo contemplen y lo habiliten Pero no sé hasta qué punto va a ser sano Entre partidas multijugador y este tipo de cosas Que hay una actualización tan defensiva Da un poco de pereza pensarlo Pero bueno, sobre todo porque no me da la sensación de que nadie le anime a atacar Vale Yo que es igual, puede estar haciendo la tortuguita aquí dentro Y construir su maravilla o lo que sea y ganar la partida de una, ¿sabes? En fin, la octava y última civilización Tenemos los chinos, sultanato de Delhi Ingleses, mongoles, la Rus de Kiev El Sacrimperio Romano, la Dinastía Abásida Y a los franceses Vale Entiendo que los bizantinos y los españoles Que creo que son como los más esperados Llegarán por DLC, chicos Poco más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Chao Chao